Ok, viste así como cuando alguien te dice tienes que hablar de esto, de esto y de esto Y te insiste y te insiste y te rompe la bola para que hables hasta que hables Bueno, así Bueno, todo esto que le digo comenzó con el video que hice acerca del tema de Maluma Que dicho sea de paso no era para hablar del tema de Maluma en sí Sino para tratar de otros temas que conciernen a este O sea, Maluma era un elemento, un ejemplo para criticar otras cosas dentro de nuestra sociedad Ahí comenzaron a comentarme, bueno, hablaste de un reggaetonero, de mierda, que esto, que aquello Y tenés que hablar sí o sí de este tema Así mismo Me pidieron que hable acerca del socalero de Canal 13 Del cual se está hablando mucho en estas últimas semanas Y con mucha razón, ya que sus títulos son muy llamativos, muy graciosos y muy originales Pero en este video no venimos a hablar ni decir cuáles son los títulos más graciosos Sino a analizar, sino a analizar cosas más allá de títulos graciosos, originales o cómicos Partamos de la base que es una muy buena idea y una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados No obstante, no es una nueva idea por llamarlo de alguna manera Sino es un recurso ya utilizado como más de 10 años atrás Por algunos medios escritos Hablando rápidamente del diario popular y crónica en aquel entonces En donde básicamente estos dos medios escritos Se hicieron muy conocidos por hablarle a la audiencia o al lector En su propio idioma así como nosotros hablamos Utilizando términos comunes pero a la vez llamativos para una prensa escrita Y satirizando un poco la noticia Sí, obviamente hoy en día estos dos medios son totalmente diferentes Y ya cayeron en el exhibicionismo y la prensa amarillista fácil farandulera Por eso digo en sus principios También este estilo era utilizado por el grupo cómico Apobo Donde se trataba de hacer chistes o bromas acerca de una noticia mediática Hoy en día al parecer están más reprimidos Porque recuerden que uno de sus integrantes es un concejal O algo así Bueno, ok, bueno, como dije anteriormente Si te pones a analizar desde este punto de vista El tema va más allá que títulos originales o graciosos Sino que trajo de vuelta un recurso perdido en el tiempo que hace mucho no lo veíamos El cual podríamos denominar como la sátira periodística El cual intenta ser agradable, cómico o burlarse de una noticia específica Si es cierto, títulos graciosos en diarios o en medios podemos ver cuando la noticia es muy estúpida Pero lo que hacen en el canal 13, hoy en día red privada de comunicaciones Otra vez, porque antes ya se llamaba así Bueno, pero lo que hacen hoy en día en ese canal es una buenísima idea Ya que es muy inteligente de la forma como un título de contexto totalmente diferente a la noticia en sí Se relaciona con esta noticia Lo que hace que por lo menos nos saque una sonrisa Esa es la verdad El cual al fin y a cabo es el objetivo central de este recurso Satirizar, burlarse, buscar el lado amable como dice el chompiras de la noticia por más mala que sea Y como dije, es muy bueno que volvamos a ver este tipo de sátira periodística Y que está muy bien adaptada a la generación actual A ver si me explico Los títulos no solo buscan crear gracia con estos Sino también que utiliza elementos como serie de televisión, videojuegos, películas e inclusive animes Lo cual es un elemento que enriquece el título y el objetivo principal de crear gracia Por lo cual podemos sentirnos identificados con estos O sea, básicamente no hace falta burlarse de la noticia así Sino con una simple comparación con alguno de estos elementos citados Ya podemos entender la gracia del título Ahora bien, no solo busca burlarse de la noticia Sino que informa de muy buena manera por llamarlo de alguna manera La noticia en sí Y algo más que podemos deducir de este socalero del canal 13 Es que podemos ver que aún existe la libertad creativa Y por sobre todo la libre expresión en algunos medios de comunicación Porque miren que este tipo de decisiones La de la sátira periodística no es muy utilizado en otros medios Quizás porque son vetados directamente Ya que supuestamente son medios serios Porque como yo digo Los medios de comunicación te van a mostrar lo que quieren Y no lo que no les conviene ¿Verdad? Y hoy en día quizás por eso Porque son supuestamente serios O por presiones de arriba Entiéndase del gobierno No son capaces de criticar ciertas cosas que ocurren en nuestro día a día Por lo que a veces lo mencionan con una rapidez enorme Sin profundizar mucho en la noticia O simplemente no lo mencionan Yo me sentí obligado a hacer algo que hace mucho tiempo no hacía Ver televisión nacional Gracias Thomas Bueno, en lo que pude ver es eso Que hay otros medios de comunicación Que no tocan ciertas noticias Los cuales son más profundizados en la red privada de comunicación Esto es una muestra clara y obvia De que los otros medios no pueden tocar esos temas Por órdenes o por presión de los directivos Mientras que en este canal Específicamente los noticiarios de la red privada de comunicación Se profundiza mucho más Lo cual, vuelvo a repetir Es la muestra clara del buen uso de la libertad de expresión periodística Que deben tener los medios Y esto también repercuten en esos títulos originales o graciosos Del famoso socalero del canal 13 El cual, gente, no es solo una persona Sino que es el fruto de un trabajo grupal de profesionales dentro de ese canal O sea, básicamente no es un solo tipo el que coloca los títulos porque si no más Sino que, a pesar de ser simples, cortos y originales Se nota que hay un trabajo Una profundización en los temas Para intentar crear títulos originales Que cumplan con el objetivo de hacer gracioso o cómico una noticia E informar a la vida Y también creo que es una renovación profesional Aparte de la vuelta de la sátira periodística Y del buen uso de la libre expresión periodística Lo cual es muy bueno para nuestros medios de comunicación Que de por sí solo están muy limitados Lo que hace que se sienta algo diferente Algo más fresco Con lo que estamos comúnmente acostumbrados Es una muy buena idea Hace que la audiencia se sienta identificada con este tipo de cosas Y también que se siente a mirar el programa o los noticieros Solamente con el fin de ver esa noticia Para salir un poco de ese estrés que nos dan las noticias día a día Y también es un recurso muy válido para el canal Ya que se habla mucho de este Y también gana audiencia a través de esto Es un recurso muy bueno, inteligente y original Lastimosamente otros medios no corren con la misma suerte En fin, vamos a dejar esta casiva De paso ya les cuento que el viernes se viene un video muy especial Donde tuve la ayuda de muchas otras personas Y que marcará el último video de este año Luego nos iremos de vacaciones Quien sabe a Miami, a Cancún, a Cacapulco Veré donde iré con Lapa Y volveremos con todas las pilas y nuevas propuestas para el canal Más o menos a mediados del primer mes del año que viene O prácticamente desde el segundo veré cuando aparezco En fin, muchas gracias a todos Que tengan muy felices fiestas Y nos reencontramos el viernes y posteriormente el año que viene Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!